¿Quieren para Cuba, en Caguas? Claro, si ella toca mucho en Caguas No, 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 no. Si no me quiere, me quiere la otra. Tú sabes que si te quiero, no quisiera dejarte. Tú sabes que si te quiero, no quisiera dejarte. Pero si juegas con fuego, me olvidas abandonarte. Si no me quiere, me quiere la otra. 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 Ahora las vas a llorar, ahora quieres volver. ahora y 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